Y ya estamos en estudios con Ian Sabando, con su padre Ricardo, que nos van a contar una historia de cómo nace la vocación por los medios de comunicación. Pero primero, veamos este video que no es solamente para chicos, es para grandes y para funcionarios. Quería contactarle para decirle que en el barrio Malvina, 67 viviendas, acá afuera del bachillerato número 6 provincial, no tenemos iluminación a la noche en la canchita. Ahora le voy a mostrar, mire, están los palos, pero no tenemos reflector, nada, y quería pedirle una ayuda, porque siempre jugamos los chicos y siempre los chicos los metemos adentro temprano, 5 o 6, porque no tenemos iluminación. Ahí arriba, estos están los palos, pero no hay reflector, allá está el otro palo también. Pero no hay iluminación, por eso quería avisarle que no había iluminación, ¿ves? Ahí está el palo, la iluminación. Después vinieron en el barrio a hacer esos alambrados, los arcos, nosotros jugamos con piedra, ahí tenemos el otro arco. Han pintado, pero bueno, ya se les pintó, y bueno, quería pedirle una ayudita, porque quería si podían acá entrevistar a mis papás para que ellos hablen del tema, que necesitamos ayuda. Bueno, así teníamos la presentación de este pequeño, quizá periodista, camarógrafo, hombre de cine, tal vez, Ian, y al papá también. Muy buenas tardes ambos, bienvenidos a Canal 7. Bueno, contanos, ¿desde cuándo haces este tipo de filmaciones? Y ya sé bastante, cuando era pequeño grababa videos, grababa los accidentes, que se yo, un montón de cosas que pasaban en mi barrio, y todo eso. Y por supuesto te gusta el fútbol, por eso te llevó a mostrar que no tienen luz ahí en el polideportivo. Sí, y necesitamos bastante la luz porque no podemos jugar si no. ¿Tenés mucho tiempo el celular en tu mano o lo usás de vez en cuando? De vez en cuando, porque a veces estoy haciendo mis tareas y lo dejo ahí al teléfono. Después salgo a la cancha y escucho música, todo eso. Grabo videos también. Ahora, esto lo has mandado, ¿cómo llegó a todos los medios? A la noche yo anoté el número de teléfono, a la noche acá en Canal 7, el número de WhatsApp, entonces yo le anoté mi teléfono. Y yo dije, algún día voy a llegar a poder mandar un video, entonces lo anoté y justo ahora llegó el momento de mandar un video. Eso, un discípulo de gaje. Muy bien. Bueno, papá, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo andan las calificaciones del niño? Bien, muy bien. Entre todo bien. Y bueno, con el pedido de él de la iluminación en la cancha, porque le gusta mucho el deporte. Los chicos del barrio juegan mucho la pelota y no tienen iluminación. Bueno, y es de esperar que haya una pronta respuesta, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué cosas te gustan de tu barrio, por ejemplo? La canchita, que hay por lo menos para sentarse, jugar a la pelota, cancha de básquet, no sé, un montón de cosas. ¿Te gusta cuidar los animales también? Claro, yo saco a pasear a mis perros, todo. Eso es muy importante, hay que cuidar a los perritos, ¿no? Sí. ¿Y has pensado qué vas a hacer cuando seas grande? Y sí, eso estaba hablando con mi papá de que me gusta ser periodista, no sé, entrevistar a personas, qué sé yo. Bueno, ¿qué nos puede aportar? ¿Cómo es su carácter cuando se levanta? ¿Es el carácter siempre así? Y sí, muy activo, muy activo, de que se levanta hasta que se va a dormir. Y siempre con el tema del celular, firmando, firmación, entrevista, esas cosas. Para decirle que... Bueno. En todo momento. Perfecto. Ian, hay una pregunta difícil que te quiero hacer. ¿Hincha de Boca o de River? No, siempre hincha de River. Es un chico, realmente todo un éxito. Acá nos pasan. Bueno, ante este pedido público, puede haber una respuesta dando solución a la petición de Ian. ¿Puede ser? Bueno, ojalá que así sea. Muchas gracias, querido amigo, papá. Sí. Y a vos también, Ian, y que se cumpla ese deseo tuyo de que pongan la luminaria ahí en el polideportivo. Sí. ¿Algo más? No. ¿No querés mandar un saludo? Ah, sí, saludo para mi familia que me están viendo ahí, mis amigos, mi señorita, mis compañeros, todo. Bueno, gracias por estar con nosotros. No, no. A los dos. Muchas gracias. Y seguimos con el deporte.